El Abuelo Cicchi El Abuelo Cicchi ¿Viene o no viene? ¿Viene o no viene? Vamos, a ver, Danielita, explícale ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a subir en el globo Así que veremos a ver de dónde vamos a subir ¿Vale? Los portantes van a África Los portantes van a Japón Los portantes van a China ¿Dónde nos van a dejar? A Órgiva Para conmemorar el Día del Abuelo el Ayuntamiento de Órgiva ha tenido la iniciativa de festejarlo de una forma muy especial invitando a los niños del pueblo a escribir una redacción dedicada a su abuelo Rápidamente la memoria de Daniela le hace escribir las experiencias tenidas conmigo en estos últimos años en los que nos hemos visto envueltos en grandes momentos de diversión siendo las actividades en la naturaleza lo que le ha motivado para escribir esta redacción Las aventuras de mi abuelo Hola, me llamo Daniela y lo que más me gusta del mundo es ir con mi abuelo en Piragua por el mar a veces hacemos snorkel y vemos peces de colores una vez cogimos una medusa en un cubo y me picó donde vive mi abuelo hay una piscina en la que jugamos mucho el pueblo de mi abuelo se llama a muñeca y me gusta estar con mi con mis abuelos Pili y Kiki está claro que los momentos que hemos vivido han servido para despertar en Daniela el interés por el deporte y la aventura se refleja en este sencillo escrito que disfrutó enormemente de las actividades que llevamos a cabo juntos y es lo que digo siempre aprender jugando es la mejor forma para empezar a amar y respetar la naturaleza y es en estas cortas edades cuando antes mejor se aprende ejemplo de esto que digo se refleja en la predación de Daniela que con unas emotivas palabras describe claramente lo que siente el ayuntamiento el ayuntamiento de Olgiva como premio a los niños que han escrito la predación le invitan a subir en Globo acompañados de su abuelo por lo que Daniela muy ilusionada quiere compartir conmigo esta nueva experiencia y a mi que no me hace falta que me insistan mucho estaré encantado de vivirla con ella el globo que estamos viendo ante nosotros es una aeronave aerostática compuesta por una bolsa abierta en su parte inferior que contiene una masa de aire caliente llamada gas de elevación este gas es controlado por un dispositivo llamado quemador situado en la parte superior de la barquilla y que funciona normalmente con gas propano los hermanos Montfort realizaron la primera demostración pública de su nuevo invento el 4 de junio de 1783 en Francia su sueño era llegar hasta el cielo en un globo similar a este basado en la idea que comenzó a crearse cuando los hermanos estaban sentados frente a una hoguera notaron que el humo se elevaba y pensaron en la oportunidad de aprovechar esta cualidad después de varios experimentos comprendieron que el aire caliente es más liviano que el frío por lo que tiende a subir decidieron crear una máquina que permitiera volar con este principio los hermanos lanzaron su primer modelo en septiembre de 1782 el vuelo inicial demostró que su teoría estaba en lo cierto el 4 de junio de 1783 realizaron una demostración pública con un globo aerostático de 10 metros de diámetro en un mercado francés estaba construido con tela y papel más de 130.000 personas quedaron sorprendidas cuando en septiembre del mismo año volvió a volar en Versalles en la parte inferior de esta bolsa puede hay una estructura sólida denominada barquilla una especie de canasta gigante donde me meteré junto con Daniela para poder admirar unas magníficas vistas del pueblo como no tienen ningún tipo de propulsor estos globos se dejan llevar por las corrientes de aire aunque en esta ocasión estaremos sujetos por cuerdas para no perdernos en el espacio sideral mucho me temo que si nos dieran la oportunidad surcaríamos el espacio aéreo hasta llegar a Pekín y llega el momento Daniela sube ilusionada y yo, como no puede ser de otra manera me dejo llevar por ella para Daniela son momentos mágicos que aunque nada tiene que ver con largas travesías en globo sirven para crear el deseo de una aventura más intensa que seguro en el futuro estará por venir y quien sabe tal vez podríamos dar la vuelta al mundo en globo como nos contaba en aquella novela Julio Verne pero esta vez en 81 días me dejo en la vida caro de 5 de que Para mí, que estoy acostumbrado a vivir cientos de aventuras en el mar y en la tierra, subir en globo de esta manera no deja de ser algo curioso, más bien divertido. Sin embargo, para mi nieta, es algo supremo. El deseo de volar ha sido una constante en la historia del hombre. A los primeros ingenios voladores, pronto siguieron estos globos, que protagonizaron las primeras hazañas y vemos que en la actualidad, todavía montarse en él no deja de ser algo especial. Daniela ya puede surcar los cielos, subir hasta tocar las estrellas y transportarse a aquellos tiempos en el que viajar en globo entre nubes ya era real. Tal vez en un futuro ella recuerde esta experiencia y despierte en ella la misma pasión que han llevado a muchos a querer volar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!